¡Gracias! 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 se entrega, nada más y nada menos, un fuerte aplauso también como nuevo a las personas que hacen entrega de premios, al grandísimo Erika Lucas Gua, ahí tenéis Cristina Rebsite, Carmen Rodríguez, primeras en la competencia, tres parejas, fuerte aplauso, un fuerte aplauso también el grandísimo Lucas Gua, sigue la canción de España, 2800, seguimos, pareja mixta, arriba al podio Beatriz Olivares y Manuel Sánchez, al podio, por aquí viene, por aquí viene, también vistiendo la camiseta del Viquíl Azulero, un fuerte aplauso para ellos, Beatriz Olivares y Manuel Sánchez, una copita para ellos, un aplauso también como nuevo, recordaros, hoy podréis ver todas las fotos en el blog a notificioscolerano.com y la pareja masculina, nada más y nada menos también del Viquíl Azulero, Noel Romero Funchal en la veta del Tolíbaro, ¿dónde estás? y su pareja, Toni Martín al podio. Manuel Romero Funchal, este año ha corrido, el año pasado, este año ha corrido, un maratón de Sevilla, por debajo de los 40, el grandísimo, noveno de Funchal, nueve de la corrupción, el campeonato deportivo municipal, a la Fundación Iberdroga España. de la citaa, hasta ahí ya, un auto serialista.